Las noticias más importantes de esta primera mitad de jornada a continuación en nuestros titulares. Titulares. Crisis en la justicia. Ante las denuncias de corrupción en las diferentes instancias del Poder Judicial Cruceño, se han destituido a siete jueces y reemplazado a treinta secretarios de derechos reales. Menor embarazada pide abortar. La adolescente de catorce años se encuentra de cuatro meses de gestación producto de una violación. Sus padres están de acuerdo, pero la Defensoría de la Niñez de Guarnes les niega la ayuda. Hoy estarán ante el juez. Los tres policías de Yapacanía acusados de extorsionar a un mototaxista tienen su audiencia cautelar a las tres de la tarde. El efectivo acusado de abuso sexual fue enviado anoche a la cárcel. Tres policías detenidos en Oruro chocaron su patrulla contra un minibús. Según testigos, se encontraban en presunto estado de ebriedad e intentaron escapar. Sin licencia ambiental, la gobernación confirmó que el proyecto de implementación de los buses rápidos de la alcaldía no cumplen con los requisitos para obtener el permiso. No podrán iniciar los trabajos el lunes como tenían previsto. En deportes, Copa Libertadores. Anoche en Buenos Aires por el Grupo G. Bisterman perdió 4 a 0 ante Boca Junior. Y sigue en el último lugar de la serie con dos puntos.